La Comisión Nacional del Agua advierte de la formación de la depresión tropical 3E en el Océano Pacífico, que amenaza con evolucionar hasta convertirse en el huracán Calvin de categoría 1. La dependencia llama a extremar precauciones en los estados de Colima, Jalisco, Guerrero, Nayarit y Michoacán. Estados Unidos pide la liberación inmediata de todos los presos políticos en Cuba. A dos años de las manifestaciones antigubernamentales en la isla, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, insta a la comunidad internacional para que exija al gobierno cubano libere a los cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otras personas injustamente encarceladas. Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, refiere a los nacidos en México sobre los naturalizados en el tricolor. Afirma que actualmente el equipo nacional tiene a los 23 mejores jugadores mexicanos y si los naturalizados quieren ser parte del conjunto, deben ser muy superiores a estos. Red Hot Chili Peppers encabeza el concierto Global Citizen a favor de países pobres que se celebrará el 23 de septiembre en Nueva York, coincidiendo con la reunión anual de los líderes mundiales para participar en la Asamblea General de la ONU. ¡Suscríbete al canal!